Hoy les voy a hablar de un tema básico, es Inversions. Inversions consiste en tener un array desordenado y contar cuántos inversions hay en él. Un inversion es cuando tenemos un número mayor a la izquierda y un número menor a ese a la derecha. Eso cuenta como un inversion. Por ejemplo, ahora les estoy mostrando un array desordenado y antes de encontrar los inversions, primero vamos a ver cómo ordenarlo utilizando el método de Divide and Conquer que nos va a ayudar a resolver el problema de inversions en menor complejidad. En este array, si vemos la primera fila, está completamente unido y si contamos, podemos contar 11 inversions. Bueno, por ejemplo, una inversión sería 4 y 3. El 4 está a la izquierda del 3, entonces cuenta como inversión. El 4 también tiene una inversión con el 2 y también con el 1. El 3 tendría una inversión con el 2 y con el 1. El 6 tendría una inversión con el 5, con el 2 y con el 1. El 5 tendría una inversión con el 2 y con el 1. Y el 2 tendría una inversión con el 1. Entonces tenemos 11 inversions. Ahora vamos a ver Cómo podemos utilizar el método de divide and conquer para ordenarlo Antes que nada para usar el método de divide and conquer tenemos que Dividir este array Entonces como ven estoy dividiendo Y al array superior se le saca la mitad O sea tiene un tamaño de 6 y se hace dividido entre 2 Y sale 3 Entonces el array de la izquierda va a tener una longitud de 3 Y el de la derecha lo restante Entonces creamos un array de 3 De 4, 3, 6 Y a la derecha tenemos un array de 5, 2, 1 Luego el de la izquierda el 4, 3, 6 Se vuelve a dividir creando los dos arrays 4 y el otro array que es 3, 6 Y así los vamos dividiendo hasta que formen un array con un solo valor Que se muestra ahí abajo Ahora toca unirlos Pero mientras los vamos uniendo además los vamos ordenando Y de esta forma primero dividimos y luego al unirlo lo ordenamos todo Esto tiene una complejidad de ON logene ¿Por qué? Porque en cada nivel se hace un barrido con un ciclo de longitud de N Entonces es un ON Pero tiene de profundidad log N ¿Por qué? Porque la altura de esta división O sea llegar hasta el centro es de log N Y volverlo a unir es otro log N Entonces estamos haciendo N log N dos veces Pero como sabemos en la complejidad no se toman los valores constantes Entonces el 2 desaparece Ahora Voy a explicar un poco más luego De cómo estamos haciendo el ordenamiento Pero en general es Podemos ver los últimos dos arrays O sea antes de ordenarlo completamente Podemos ver que se inicia con Incluyendo al array final el 1 Luego se añade el 2 Luego se añade el 3 Luego el 4 Luego el 5 Luego el 6 Eso se hace con dos iteradores Uno que empieza en el array de la izquierda Y el otro que empieza en el array de la derecha Luego vamos a ver con más calma eso Antes de eso les voy a mostrar Cómo se hace lo de inversions en esto Antes que nada Lo de contar inversions se hace mientras se ordena Y En esos espacios que he dejado Se contaría Y es en el momento en el que Se ordena En el que se cuentan las inversions ¿Por qué? Porque Por ejemplo En la primera ordenada Tenemos A la derecha El 2 y el 1 Entonces vemos que el 2 Es mayor que el 1 Entonces cuenta una inversions Y eso lo contamos al momento de ordenar Igual el 5 Con el array 1 y 2 Al formar el array 1, 2, 5 Se cuenta el 5 Como inversión del 1 Y como inversión del 2 Esto también se hace al momento de ordenar Entonces sigue teniendo la misma complejidad No se añade nada más Solo un Solo se añade Pequenos procesos Que son o uno Ya Por ejemplo Acá he puesto algunos Todos los inversions que hay Y donde se van contando Por ejemplo En el primero pueden ver 2 mayor a 1 Eso significa que Entre el array 2 Y el array con el valor 1 Se ve que 2 es mayor a 1 Y se suma una inversión ¿No? Y eso se hace igual Con el 4 mayor a 3 Con el 5 mayor a 1 Con el 5 mayor a 2 La única diferencia Es la fila de abajo Por ejemplo Ahí vemos 3 mayor a 1 Y ahí se suma más 3 ¿Por qué? Porque al hacer 3 mayor a 1 Como estamos ordenando Uno de los dos valores Tiene que ir al array Entonces en este caso Es el 1 Por ser el menor Se incluye al array El 1 Y se suma más 3 Porque Al ser el 3 mayor a 1 En ese array Como pueden ver Del 3 Tenemos 4 y 6 más Esto nos garantiza Que existen dos valores más Que son mayores al 1 Entonces ya no necesitamos Hacer la pregunta Con esos valores Directamente Anotamos Más 3 Porque sabemos Que hay dos valores Que son mayores al 3 Y están a la izquierda Entonces ya se obvia Igual con el 3 mayor a 2 Se hace un más 3 Porque Ya se obvia Que el 4 y el 6 Son mayores también a 2 Y se incluye el 2 A la raíz de abajo Entonces Ahora vamos a explicar Esta pequeña parte De forma más explicada Por ejemplo Podemos ver Que ahí tenemos Dos arrays 3, 4, 6 Y otro array Que es 1, 2, 5 El de la izquierda Y el de la derecha De abajo Y al final Forman El array ordenado final Aquí tenemos lo mismo 3, 4, 6 Y el array De la derecha 1, 2, 5 Entonces Vamos a ponerlos Con Índices Tenemos Índices del 0 al 5 Primero Primero se comienza Con un i Que empieza En el array De la izquierda Y está apuntando A la posición 0 Y Un array Un interador j Que está Apuntando Al valor En la posición 3 O sea en este caso 1 Y además Tenemos El mid Que representa La mitad ¿Por qué Mides Igual a 2? Porque estamos Dividiendo El valor 5 5 entre 2 5 entre 2 Es a 2.5 Pero El Como no tenemos Fracciones en iteradores Se vuelve 2 Entonces El array De la izquierda Es del 0 al 2 Y el de la derecha Es del 3 al 5 Comenzamos a hacer Las preguntas Hacemos la pregunta Clave Que es Si el valor De i Es mayor Al valor De j Como El 3 es mayor Al 1 Esto da true ¿Verdad? Luego el valor B J Que es 1 Se incluye Al array final Y se suma 3 ¿Por qué? Porque hemos dicho 3 Es mayor a 1 Entonces garantiza Que 4 y 6 También lo son ¿Cómo se calcula Este 3? Es Utilizando la fórmula Mid Menos I Más 1 O sea Los valores De la izquierda Antes de mid ¿No? En este caso Mid es 2 2 menos 0 Da 2 Más 1 3 Entonces son 3 valores Que son mayores a 1 Y ahora incluimos El valor 1 A la raíz de abajo Y recorremos J En un En un valor ¿No? Ahora Vuelve a tocar La pregunta Y mayor a J Sigue siendo verdad ¿Por qué? Porque 3 es mayor a 2 Entonces Acá tenemos Que 2 también se incluye A la raíz de abajo Y también suma 3 ¿Por qué? Porque mid Menos I Más 1 Sigue dando 3 Y son los valores Y son los valores mayores a 2 A la izquierda Volvemos a recorrer El valor J Y en este caso 3 mayor a 5 Da falso Entonces No existe un incremento En inversiones El iterador I Incremente en más 1 Y en este caso Bi3 O sea el valor De Bi0 El B0 La posición 0 De la raíz Se incluye A la raíz de abajo Final Entonces ya tenemos 1, 2, 3 En la raíz de abajo Y el I Incremente en 1 Y ahora apunta al 4 En este caso Volvemos a hacer la pregunta Y vemos que 4 Es Mayor a 5 Falso Y otra vez el 4 Se incluye Y en el último caso 6 Es mayor a 5 Y ahí Sería El J El que El que recorre Entonces Cuando se sale De la raíz final Ya termina el algoritmo Y terminamos Incluyendo Todos los valores Restantes En el array De la izquierda Vamos a Codificar esto un poco Para que se entienda mejor Aquí tengo Una pequeña plantilla Que Son los valores De ejemplo Que acabamos de ver Y He creado un array Y vamos a Contar Los elementos Que hay en este En este array ¿No? Cuántos inversiones Y al mismo tiempo Vamos a ordenarlo Vamos a crear Un método Countinversions Que nos va a dar Los inversiones Desde Cero Hasta cinco ¿No? Vamos a empezar Con un valor Uno Ahora les voy a explicar Cómo es esto Y vamos a utilizar Este valor total Para almacenar Los inversiones Que hagamos Bueno El cero Representa A nuestro Valor A la Izquierda O sea Left Y este cinco Representa Al valor Al iterador Que apunta A lo más A la derecha Posible Que sería Right O sea Estos son los Limitadores Que estamos usando Para Para el array En este caso Estamos haciendo De cero a cinco ¿Por qué? Porque Desde la posición Cero que es cuatro Hasta la posición Cinco del array Que es uno Necesitamos esto Y este uno Que es El valor Le vamos a llamar It Pero es la posición Del nodo Al cual estamos accediendo En un árbol Porque ahora estamos En un árbol Estamos bajando En un árbol Es como bajar En un árbol Y este It Nos va a ayudar A saber En qué nodo Del árbol Estamos Por el Siempre se inicia Con El valor Uno También podemos Ponerlo así Así Y por default Va a ser Ese valor Entonces estamos Haciendo de cero A cinco De inicio Comenzamos Antes que nada Tenemos que saber Cuando nos vamos A detener Nos vamos a detener Cuando Left Sea igual A R ¿No? Left igual a right Entonces ahí Nos detenemos Ahora Necesitamos calcular La mitad La mitad Se puede calcular Sumando Sumando L Más R Y dividiendo Entre dos Muchos no lo ponen así Es más Común Ponerlo así Recorriendo Uno a la derecha Los bytes De la suma Eso igual nos da La división Pero en entero Pero en entero Luego tenemos Utilizando recorrido De bits Ahora Vamos a Crear el right El right Generalmente Es el left Más un Esto nos garantiza Nos garantiza Que Siempre los nodos Que vamos a visitar Son únicos ¿No? Se van a dar cuenta Que no importa Cuántos bajemos Nunca se van a chocar El left Y el right Con otro Nodo En el árbol Que estamos Bajando Imaginariamente Ahora Llamamos Recursivamente A la cuenta De inversiones Necesitamos Dos veces Porque vamos a visitar Al nodo De la derecha Y el nodo De la izquierda El nodo De la izquierda Comienza Desde L Que sería El valor Que nos han pasado Como parámetro Y llega Hasta Mid Este es Left ¿No? Estamos visitando Al nodo Left Y luego Tenemos Mid Más uno Hasta R ¿Por qué? Porque estamos visitando El nodo De la izquierda Que comienza En mid Más uno Y llega Hasta el tope Que le hemos dado Que es R Ese va a ser Right Esto de momento No nos sirve mucho Lo de left Right Y el iterador Pero En el futuro Nos va a servir Para hacer Otros algoritmos Ahora necesitamos Iniciar La cuenta De los inversiones Y al mismo tiempo Ordenar Primero vamos a ordenar Y luego vamos a contar Los inversiones Antes que nada Vamos a ir Desde Left Hasta R ¿No? El I Va a ir desde Desde Left Hasta Mid Va a ir desde Left Hasta Mid Y J Va a ir Desde Mid Más uno Hasta Right Ahora Ya tenemos eso Y necesitamos Algo que es bien Importante Es un vector Para almacenar Momentáneamente Los valores Que tengamos Ya ordenados Ahora si Comenzamos A visitar Los valores Mientras I Sea menor Al valor Que tiene que llegar ¿No? Que es Mid Como habíamos quedado Y además J Tiene que ser Menor Al valor Máximo Que tiene que llegar Que sería Right Ahora Existen dos Posibles Cosas Que pueden Pueden Ocorrer Como habíamos visto En la presentación Hicimos una pregunta ¿No? El valor De la derecha Es mayor Al valor De la De la De la izquierda Es mayor De la derecha Aquí dijimos True Entonces necesitamos Hacer esa pregunta Acá está El valor De la izquierda Es mayor Que el valor De la derecha Si da verdad Entonces Hacemos una cosa Si da falso Entonces hacemos otra Si da falso Es lo más fácil Ya no tenemos Inversions Lo único Que necesitamos Es incluir A este Array Momentáneo El valor De bj ¿No? Que es menor No, perdón En este caso Estamos viendo Que i Es menor A bj Entonces estamos Incluyendo el valor De i Que es menor Y además Recorremos El iterador De i En 1 Que pasa Si el valor De j Es menor Entonces Incluimos Este valor A nuestro Array Momentáneo Una vez esto Corremos eso Hasta que lleguen A sus valores Una vez que lleguen A sus valores Finales Lo único Que nos queda Es Volver A incrementar Pero esta vez Nos toca Incrementar Hasta que Por ejemplo En este caso Mientras j Sea menor A right Y en este caso Mientras i Sea menor A mit ¿Por qué? Porque puede que Hagan valores Aún en los En sus respectivos Arrays Por ejemplo Acá Tenemos Esta pregunta Y se puede romper Que j Sea menor a r O se puede romper Que i Sea menor a mit O igual Entonces Se va a romper Pero un array No va a estar Completamente Pasado A baux Que nos va a ayudar A pasar Todos los valores Entonces necesitamos Pasar esos valores También ¿No? Y con eso Ya estamos pasando Los valores Que están A la derecha Y los que están A la izquierda Y los incluimos En baux Una vez esto Lo único Que nos falta Es Incrementar Incluir Los valores Desde Todos los valores De baux A Al b O sea En realidad Lo vamos a reemplazar Por los que ya tiene Entonces Tenemos esto No Estamos incluyendo Todos los valores De baux Sobrescribiendo Los valores En b Estos valores De b Ya ya no nos sirven Porque estaban En desorden Y ahora Los tenemos Ordenados Veamos si esto Funce No Esto va a ser Muy pesado Porque va a ser Por iteración Lo que estamos buscando Es algo más Bueno Voy a imprimirlos acá Voy a utilizar Un Espacio Como ven Ya me los imprimé Ordenados ¿No? Eso es lo ordenado De este De este Array que tenía Acá abajo Desordenado Y lo ordenado En el ogen Ahora Lo que voy a hacer Es incluir El conteo Ya no necesito Imprimir ¿No? Imprimir no me importa Lo que me interesa Es contar ¿Y cuándo se cuenta? Exactamente acá Estamos contando El total ¿Cuánto sería el total? Como dijimos Es Mit Menos Y Más uno ¿Por qué? Porque en este caso I Es mayor a J ¿Cuántos valores Además del BI Son mayores a J Hasta llegar a Mid ¿No? Porque estamos Diciendo que Que el Este que es de la izquierda Sea Left Y este Right En algún momento Dentro de esto Se van a ordenar Entonces nos garantiza Que corriendo Estos Dos métodos Recursivamente Garantizado Van a pasar Ordenados ¿No? Además hacen Sort Sobre sus lados Entonces tenemos Que el lado Left Está ordenado Y el right También Ahora Esto significa Que Desde I Hasta Mid Todos los valores Son mayores Que I ¿Por qué? Porque está ordenado ¿No? Entonces Sabemos que esto Ya es Por ejemplo Dos Cuatro Seis Siete Si tenemos que I Es dos Sabemos que estos valores A la derecha de dos También son mayores Entonces nos garantiza Que Con esta fórmula Vamos a tener La cantidad total De valores Mayores A este PJ ¿No? Es lo que nos interesa Y con eso estamos contando Los inversions Versions Mayores A BJ Bueno Con eso Habríamos concluido La primera parte Para resolver Este problema Que lo tengo Acá ya listo Que es El De uva 11 99 0 Que es Dynamic Inversions Es lo mismo Pero en este caso Nos está Pidiendo Que además De contar Los inversions Con este método Poder Poder Eliminar valores Y Obtener Los inversions Rápidamente Veamos si esto Funciona Ahora me está Retornando Ah Nos equivocamos Total No es igual Es La suma De todos Los valores De acá ¿No? Ahora Ahora está dando El valor de 11 Y 11 Es la total De inversions Que hay acá Ahora Si quieren Comprobar Cuáles son Los inversions Podemos hacer Una impresión Y además Aquí Imprimir Cuántos Inversions Hay Listo Como ven De 4 De 4 Hay una Inversion De 4 3 Hay una Inversion De 5 2 Hay una Inversion De 2 1 Hay dos Inversions Aquí nos dice Que hay dos Inversions Que en este caso Serían 2 y 5 Y de 3 1 Hay tres inversions Que es el caso Que habíamos visto El anterior En el anterior Ejemplo De 3 2 Hay tres inversions Y de 6 5 Hay una Inversion ¿No? Entonces Eso sería Todo Y cualquier Pregunta Me pueden Escribir Ya saben Mi correo Y nos vemos Para la próxima Donde vamos a ver La solución Para Dynamic Inversions Y les comento Desde ahora Que es Solo es una Modificación De esto Y además Incluyendo Una estructura De datos ¿Por qué? Porque lo que Necesitamos Es almacenar Los valores Y volverlos A recorrer Pero más rápido Gracias Y hasta pronto Esto ha sido Todo por hoy